Las lluvias asociadas a fenómenos climatológicos de los últimos días han acelerado la maduración del café en bases agroforestales del municipio de Guayarriba. Estamos prácticamente comenzando con el café robusta, que es nuestro fuerte ahora, y estamos demandando fuerza porque en la montaña la fuerza de trabajo se ha escaseado bastante y estamos teniendo apoyo del gobierno, del partido. Cuenta la cooperativa de créditos y servicios Irael Manso del barrio de Limones, con unos 50 campesinos dedicados a la caficultura, un significativo número de ellos vinculados al proyecto de desarrollo cafetalero Prodecafé. Tenemos 52 campesinos de producción de café, de ellos 30 vinculados al proyecto Prodecafé, los cuales van en un avance sostenido, que a veces tenemos hasta miedo, porque están haciéndole todas las actividades culturales al café, y mañana demandamos más fuerza, más insumos para la transportación, para la recogida, y esto es una cosa que nos está preocupando bastante, aparte del equilibrio del precio del café con respecto a la demanda de los insumos y de las cosas que necesita el campesino en su vivienda a diario, que no se corresponde el precio del café, se ha quedado muy por debajo de lo que se necesita en la montaña. En la cooperativa también se impulsan los programas agroalimentarios con un significativo aporte a los centros priorizados de la localidad. Nosotros estamos intercalando el café con vianda, hortalizas, otros tipos de frutales, y en este caso lo más importante es que el campesino tenga como autoabastecerse y que también intervenga en las ferias municipales, aparte de que hemos donado a los centros priorizados, como el semi-internado, círculo infantil, el materno, hogar materno, hospitales, eso nosotros semanalmente estamos haciendo este intercambio con estos factores. El presidente de la cooperativa de créditos y servicios, Irael Manso, considera que se debe proteger la sierra maestra de donde se obtienen las mayores producciones agropecuarias. Se ha quedado un poco desprotegida la sierra maestra y hoy, como bien decía nuestro comandante, es un bastión inexpugnable y la sierra maestra hoy necesita un poquito más de apoyo, el plan turquino, y con respecto a la cosecha cafetalera debemos de tener un poquito más de atención, que es lo que demandamos, no nada más, lo otro lo hacemos los campesinos aquí, con esfuerzo, con trabajo, lo que solicitamos es eso nada más, lo poco que solicitamos, y que el grupo de café se preocupe por el tema de los precios del café, que hoy están muy por debajo de lo que se demanda en la población. La recolección de cada grano de café de la serranía boyarribense será la clave para entregar las más de 200 toneladas comprometidas al balance nacional. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.